Música Antenoche la pasé con un dolor de cabeza Que me iba y me venía cual si estuviese borracho Adolorido y muy bravo decía que estaré pagando Si yo no he sido mal blanco Pero me tiene mamado tantas quejas que en mi fundo me lo tienen de barranco Por eso ayer madrugué con el fin de poner orden hasta el perro de ese rancho Y les llegué de sorpresa no me sintieron ni cuando estaba en el patio Eso jamás lo acostumbro pero un patrón bueno lo vuelven bellaco El encargado me había dicho si usted no viene voy a morir de un infarto Ya con un carajo de eso nos abrochamos a los nudos macho a macho Llego jarto de la vega a pedirme un adelanto que plata ni que hijo de treinta Irresponsable fue lo que pensé inmediato por borracho es que le tengo su despido a gemegato Viendo las cosas tan mal puse los huesos de punta cuando iban a ser las cuatro Y le apreté a una Toyota la pata por ahí pa' abajo En la salida del pueblo me esperaba liberato Con la mujer decidida a trabajar en un ato Y unos muchachos del cerro que iban como obrero raso Iban como obrero raso Eran las ocho del día sin aumentar al araco Cuando llegamos al fundo que en mi vida quiero tanto Pero allí andaban las cosas mal con las patas pa' lo alto Ni sillonero amarillo ni mochito viejo manso Había amanecido ensillao amarrado en un huamacho O guiao por la grupera así estaban otros cuatro Ahí cayó el de la patrona con apero y guardabasto Lo chalaneaba la guisa con un veguero charrasco Porque andaban entre copas relajaos tirando paso Relajados tirando paso le hice ceña con la boca No hablé duro liberato para coger los mansitos Todos en el tarrayazo los hallen mosquiterados Roncando como araguatos carraspie duro en la sala Les moví el guindo y les dije como amanecen muchachos Se amurió la cocinera por la ventana del cuarto Vieja se apretó la tusa dijo al que estaba en su canto Levántese y picuriese por donde no lo ve el blanco Que yo jurungo el fogón hago que lavo los platos Para justo y que ve el viejo con el coroto pa' lo alto ¡Gracias! 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 El mensual volaba en cuadro y medio recogió el desorden Corrió a soltar del corral los becerros pa'l mamanto La muchacha en la cocina a la olla no le quiso hervir Coló crudo el café y dijo yo no voy a joder tanto Con dos mulares de diestra angarillaos y un perro que sigue el rastro Veía el encargado llevando a los pozuelos la sal porque vive al tanto Me dijo al llegar contento haré una raya aquí lo trajo cual tanto Y sacamos conclusiones serias y duras después de charlar un rato Lo que se habló no se cuenta porque otro añade un pedazo y no me gusta de nadie Estar difamando porque es echar guiña al saco menos de un trabajador inventar chismes baratos Le metieron que se viera el cuatro letras al corte con el charapo No llegaron al almuerzo hasta en la tarde ya cuando el sol clavo el cacho los miraba remolones Cuando sonaron los platos pensaban que les hacía Algún reclamo tenía al revés los trapos por vivir como las moscas Mal parqueados cada rato Mal parqueados cada rato duraron conferenciando Amontonados como patos y ese otro día madrugaron A bañarse a totumazos yo mismo los llamé al tinto Llegaron paso entre paso siéntese pa' que me escuche Todo el personal delato sepan que soy de esta vaina El dueño patrón y blanco aquí el pago ha sido puntual A nadie le pongo plazo los tres golpes apretados El bozal no les quede ancho el trabajo a los tres maices Porque no los arrebato les pago un seguro digno Contra riesgos y fracasos si estoy mintiendo que alguien Se para y levante el brazo entonces porque hay juez padres Están flojeados y no hacen caso Al señor caballicero se le cancela el contrato Si quiere se va pa'l corte a combatir el mastranto Tendré el mando el caporal en los peones Juan Santo Se va por alabancioso el mensual pobre muchacho Y usted encargado se me aprieta el guayuco como un macho Si porque ese desgraciado también es flojo y borracho Corralo pa' que se vaya a sembrar topocho al rancho Que se tiene tres pijitas como un alambre de flaco Dijo la coca entre dientes metiendo su cucharazo Metiendo su cucharazo llame a su amante mijita Que le responda fue el saco No es que dice que la quiere que por ti del carapacho Decía el encargado sacándose el arpón del espinazo Yo se lo venía diciendo hace muchísimo rato Y me decían a la blusa que yo era un lambón y sapo Cuando el patrón se ha jodido y le niegue su descanso Usted verá si se porta malo recoge sus trapos Pero siendo lo contrario no abuse del burro manso Porque usted también requiere la platica pa'l guarapo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!